El Procurador del Estado, José Antonio Akiahuatl Sánchez, destacó que la Procuraduría Estatal y las instituciones de seguridad pública en la entidad continúan trabajando en favor de las familias tlaxcaltecas ante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. A través de un video difundido en redes sociales, Akiahuatl Sánchez enfatizó que en Tlaxcala no se tolerará la agresión al personal de salud como ha ocurrido en otros puntos del país. La Procuraduría General de Justicia del Estado no tolerará ningún acto de agresión, amenaza, violencia verbal o violencia física contra profesionales del sector salud. También haremos uso de todos los mecanismos legales para poder llevar a cabo y judicializar los actos ilícitos contra este sector de la población. Además de reconocer la labor de médicos y enfermeras, resaltó el trabajo de policías de investigación, de ministerios públicos, peritos y personal administrativo de la Procuraduría Estatal ante la contingencia sanitaria nacional. Ten por seguro que continuaremos cumplimentando órdenes de aprehensión, estudiando y realizando actos de investigación en las carpetas que tenemos en esta dependencia. Los estudios científicos y diligencias en campo y, por supuesto, manteniendo los insumos para el funcionamiento de esta dependencia. El Procurador José Antonio Quiahuatl exhortó a la población a que permanezca en casa y ponga en práctica las medidas generales para prevenir contagios de COVID-19. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.